Hola, me llamo Kate y yo recomiendo la película Mockingjay. Mockingjay es una película de acción. En Mockingjay, la carácter principal se llama Katniss. Katniss viva en District 13 con su hermana y su esposa. Pero su esposa, President Snow, captura a su esposa. Katniss y sus amigos quieren arrestar President Snow porque President Snow es una persona mal. En la película, Katniss y sus amigos van a un aventura. Yo recomiendo. Gracias.